y bueno muchachos el día de hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y en esta oportunidad gran información la que te vas a llevar compañero pues papu ahora le vamos a brindar cobertura a este evento invita a un viejo amigo lo cual este evento inicia el día 4 de julio y estaría finalizando el día 8 ahora tenemos una referencia del evento lo cual estas cajitas de la revolución estarían llegando dentro de este evento a nivel global de preguntas que contiene estas cajitas pues papu la posibilidad de conseguir hasta 99 tickets de arma royal este sería el premio mayor de esta cajita o en todo caso de forma aleatoria va a tocar algunos tickets ya sea por 1 5 entre otras es similar a esta cajita que estás viendo en tu pantalla pero obviamente la variante con los tickets de arma royal en esta ocasión bien muy aparte de esas cajitas vas a poder conseguir la tabla la caja de luz incluyendo también este mote ahora cómo funciona este evento invita a un viejo amigo es muy fácil le damos clic en el botón invitar luego de ello te aparece esta ventana vamos a darle clic nuevamente en el botón invitar y después te aparecen estas opciones es algo muy importante ya que puedes copiar este enlace o simplemente seleccionar el aplicativo que gustes para poder compartirlo recuerda para que eso funcione tu amigo tiene que tener una cuenta inactiva quiere decir que no haya ingresado al juego dentro de 7 días a más para que esto funcione y cabe resaltar en el caso quieras compartir tu enlace en diversas comunidades pues papu también escribe a qué región pertenece ahora otra opción es crear de varias cuentas secundarias dejarlas de forma inactiva y cuando llegue esta clase de eventos ingresar al juego para que puedas reclamar también estas recompensas de forma rápida ahora dicho esto en mi caso voy a compartir mi enlace mediante el instagram vamos a seleccionarlo y como estás viendo en tu pantalla he invitado por medio de este enlace a un amigo a regresar al juego ahora él tiene dos opciones ingresar por medio de este enlace que le acabo de enviar o también ingresar al juego de forma normal después de 7 días a más para que esto pueda funcionar ahora cuando tu amigo por fin ingresa al juego después de una semana y más pues papu le va a aparecer esto recalco este apartado solamente va a aparecer para las cuentas inactivas de 7 a más días pues papu entonces tu amigo tiene que ingresar tu id y simplemente le da confirmar luego de ello le notifica este apartado lo cual simplemente puede darle añadir o cerrar y de esta forma ambos van a recibir la recompensa y claro está de acuerdo al evento con las recompensas que llegue en ese momento pues papu ahora dime tú en la caja de comentarios que piensas al respecto de esta gran información nos estaremos viendo en un próximo vídeo chao chao